Stanislao Marino es un predicador, cantante, productor discográfico y compositor italiano de música cristiana. Marino nació el 25 de febrero de 1951 en Italia. Su familia era pobre, por lo que su padre se fue a Venezuela y a los pocos años el resto de la familia también se mudó. Comenzó sus estudios a los 12 años de edad y los terminó a los 18 años, ya que le gustaba la música. En 1967 se unen por primera vez bajo la idea musical de Eleazar Marrero. En 1968 nacen como agrupación de música moderna en la ciudad de la Victoria, Venezuela, actuando en fiestas popular con baile que se celebra por la noche, al aire libre y normalmente con motivo de alguna festividad y eventos, con el nombre de Los Ángeles del Sol. El 21 de noviembre de 1970 participan en el primer festival de nuevos valores e impulso en Caracas, Venezuela, con el nombre de Los Cazadores, siendo los ganadores absolutos con la canción Cuando viviremos como Dios manda, original de Stanislao Marino, quien de la misma manera lo interpretaba dentro de la agrupación. Al comenzar su carrera discográfica en 1971, deciden utilizar el nombre del grupo comercialmente en español, pasando a ser conocidos como Los Cazadores. Los primeros miembros que conformaron esta agrupación fueron Stanislao Marino, voz líder, bajista y compositor, Hernán Carabaño, director y guitarrista, Luis Felipe Navarro, vocalista, Héctor Nieto, guitarra, Edgar Naranjo, bajo, Héctor González, batería, Gustavo Barrios, percusión latina. Firmó dos contratos en dos ciudades diferentes y no pudo cumplir con uno de ellos, presentando su renuncia al primer grupo. El cantante entró en muchas deudas a causa de su renuncia. Le fueron presentadas nuevas ofertas entre las cuales una era cantar en España. Después de un corto tiempo formaron Marino y el pequeño grupo. Dieron algunas presentaciones en varias iglesias, pero eran inconstantes y desunidos lo que causó que éste se disolviera. Carrera solista, 1976, Marino compuso una canción llamada La Gran Tribulación y otras más, con las que hizo un disco con el mismo nombre. Su iglesia en general no lo apoyó por los mensajes directos que había en las canciones. Marino cantó la canción La Gran Tribulación en un festival de Caracas, con lo cual adquirió mucha fama en todo el país. He aquí testimonio de personas han sido bendecidas a través de esta salabanza. Las cosas se están cambiando. Hay mucho cambio en el mundo. Y hasta muchas profecías han fallado ya. Hola, soy Hortensia Iris Castro Hills. Ayer estaba muy triste recordando a mi amada hermanita. Y el Espíritu Santo me trajo a mi mente el hermano Marino punto con la canción Alaba al Señor. Dios, siga usando a su siervo de bendición. Doy gloria a Dios por darme la oportunidad de escuchar estos himnos que conmueve el corazón de su pueblo porque es un mensaje bíblico para los que avanzamos y para mucha gente apartada. Hola, soy Irma Anel. Yo me convertí a Cristo. Escuchando estas alabanzas. Estaba pasando por un momento difícil en mi vida y al escuchar las alabanzas. Me hacían llorar y a la vez me daban fortaleza y esperanza. Les estoy hablando de hace casi 20 años y sigo en la brecha gracias a Dios. Hola, soy Naomi Traves. Estas alabanza han salvado a toda mi familia. Ahora todos saben que Cristo viene y Dios les siga bendiciendo. Marino, hola, soy Babillo. Los que se recuerdan de la campaña evangélica en el Nuevo Juan Cabimas año 1976, estas canciones eran el repertorio de Marino y se quedaron para siempre en la mente y corazón del pueblo cristiano. Hola, soy José Alfredo Chávez Gutiérrez, oh Señor Jesús. Gracias por impartir una nueva porción de tu espíritu sobre cada persona y familia para que te conozcamos y seamos guardados del tiempo de tribulación que se acerca para la humanidad. Hola, soy Juliana Inoa. Gracias por esos mensajes tan hermosos y bellos. Yo también soy testigo de que nunca nos deja solos. Es poderoso nuestro Dios por todos los siglos. Amén. Se aproximan los juicios de Dios sobre la tierra. Hay conflictos y guerras. Ventilencia y dolor. Y a un ángel en el cielo se le acerca. Hola, soy Juan Pérez. Dios bendiga a nuestro hermano Marino. Lo escucho desde que tenía 16 años. Hoy tengo 46 años. Cuando el enemigo quiere apocarme escucho estas música y siento paz a mi alma y Señor Jesús este con todos ustedes. Hola, soy Jairo Cruz. En mis años mozo tuve la gran bendición de haber tenido como mía toda la colección musical de este siervo de Dios de la cual tengo bellos recuerdos. Hola, soy Amelia Núñez. Estas alabanzas fueron las que escuchamos cuando toda la familia recibimos al Jesús como nuestro Señor y Salvador. Gracias por conocerte Jesucristo. Se oye un grito, un lamento, un sollozo. Mucha gente está alarmada. ¿Qué ha pasado? Se preguntan, ¿qué ha pasado en el mundo? Aquí esta discografía de Stanilao Marino. 1985, himnos y coros volumen 1. 1985, La Gran Tribulación. 1986, Dónde va la gente. 1986, El recuento. 1987, himnos y coros volumen 2. 1987, Marino y Paola en Concierto. 1988, ¿Cómo corre el río? 1988, Recibeme. 1988, Jehová peleará por mí. 1988, Declárate libre. 1988, ¿Qué tienes tú? 1988, Me librará. 1988, Cuídate hermano. 1989, ¿A dónde iremos a parar? 1989, Unidos. Juan Paulino y Conjunto Bernal. 1989, Libre en Cristo. 1989, Le necesito. 1989, Soy feliz. 1989, Me dará victoria. 1990, Las señales de Jesús. 1990, La iglesia del Señor. 1991, Muchos cambios en el mundo. 1991, Dilia Latinoamérica. 1991, El pueblo libre. 2005, Sus clásicos en bachata. 2008, Mensajero de Dios. 2010, Coros con sabor. Gracias por visitar mi canal Alfa y Omega. Suscríbete, comenta y dale me gusta.